...al compañero que me parece que la desaprovechamos. Yo personalmente estudio un poco de las asambleas y las presentaciones que me impactaron las vuelvo a ver por YouTube. Porque, bueno, porque en estos años de carta abierta yo siento que cambié notablemente y que ha sido muy útil para mí. Entonces, volver a escuchar en la semana lo que acaba de decir Foster nos va a permitir aprender y consolidar mejor esas ideas. Y respecto a esto, quería decir que el espacio de carta abierta se caracteriza por ser un lugar donde se producen, se dan a conocer ideas que han impactado en nuestra sociedad. Obviamente que podemos preparar un panfleto de propaganda desde carta abierta. Bueno, mi emoción sería de máxima tener una carta de carta abierta antes de la selección. Eso es en el aspecto tradicional de este espacio, la producción de ideas. Pero quiero referirme a otra cosa que en la asamblea anterior hubo varias propuestas y hoy también. Y que es a nuestro papel de militancia activa. En estos telefonitos se puede ver el calendario. Y acabo de ver que si en la próxima asamblea, acá, nos reunimos, nos quedan cuatro sábados. Yo concuerdo con lo que acabamos de escuchar, tenía acá anotado la idea, que las próximas cuatro asambleas siguientes las hagamos en distintas plazas de la Ciudad de Bolivia. Si tenemos que pagar los gastos de sonido, bueno, los pagamos. Forma parte de la militancia también contribuir económicamente en nuestras distintas posibilidades. Y propongo que el día previo a la asamblea Parque Centenario hagamos una recorrida por todo el barrio y tiremos debajo de todas las puertas invitando a los vecinos a venir mañana a la plaza. Y ahí, ahí, nuestros ilustres y destacadísimos integrantes podrán hacer reconocer a los vecinos por qué Carta Abierta apoya a Filmo Tomada y Puig. En la salida pasada, Poyece, y les recomiendo que estos deberes traen el hogar, de volver a ver lo que dijo Poyece, porque Poyece tuvo una excelente presentación sobre no decir que queremos mejor salud en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que decir qué salud queremos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es la que nos merecemos? No, la que escuchamos hoy, favorosa, que la compañera ya me había hecho llegar a un mail a lo cual no me animé a contestar. Me sentí totalmente incapacitado de contestar. Que eso es una respuesta. En el espacio del Foro de Políticas Públicas de Salud estuvimos ahora analizando lo que son las propuestas de salud de Filmo, lo que es nuestro documento y lo que es la Ley Nacional de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestra idea es hacer un análisis de esas tres propuestas y yo le preguntaba el jueves al testero cuál iba a ser la metodología de reuniones con los candidatos. Y si es que venían. Porque si era que ellos no van a venir a hablar o si vamos a tener un diálogo con ellos. Yo quisiera esta última posibilidad y que nosotros, además de, como ya hicimos en diciembre, que le entregamos nuestro libro, que preparamos, que contenía, entre otras cosas, lo de la producción pública de medicamentos, que se lo dimos en mano a Firmus y a Tomadar, ahora le vamos a volver a entregar ese libro con el documento que ustedes conocen. Y que sería bueno hacerles saber cuáles son nuestros puntos y también que acá, porque el Foro, la conclusión de este documento, por el momento, pero lo bueno fue que a través de los sucesivos foros que hicimos, personas de notable trascendencia en el campo de la salud siguieron trabajando con nosotros aunque no pertenecen, no vienen acá. Es decir, hacerles saber que desde el Foro de Políticas Públicas de la Pérdida hay gente hay gente de la mayor varía para trabajar en salud. Perdón. Porque los trascendidos no son muy calabueños. Quiero decir que hace un tiempo, yo acá dije, hablando de la salud que quisiéramos tener y que no tenemos en el país, que no había muchos indicios de que fuera a cambiar drásticamente. pero en estos dos meses debo reconocer que se dieron dos hechos muy importantes que es la ley de regulación de la medicina privada y la ley de la producción pública de medicamentos. que pareciera que soplan vientos peores. En la ciudad de Buenos Aires la zona sur porque Macri no gana solamente acá en la Vicente de la Biblioteca Nacional. En la zona sur ha sacado muchísimos votos. el área de salud en la zona sur ha sido desastroso en la gestión de Macri y su propuesta o el haber propuesto un nuevo hospital en Villa Lugano no se concretó. Y entonces a la gente de la zona sur del espacio de Ciudad de Carta de Vida habría que hacerles saber que Macri no le solucionó ni los problemas de salud que le prometió ni tampoco le solucionó los problemas de educación porque no aumentaron las vacantes en los colegios de la zona sur y hay chicos de la zona sur que se tienen que trasladar mucho para acceder a un espacio en la escuela. Entonces yo concuerdo por lo que decía Ricardo Ricardo I bueno este pero en el sentido que no tenemos que no tenemos que no no tenemos que ir a decir lo que gestionó mal pero sí hacerle saber a la gente que lo votó que no vuelva a caer en esa mala tentación. Y la última que quiero referirme es a la universidad. Yo como profesor de la universidad de Buenos Aires la verdad que siento vergüenza por lo que pasa por ejemplo Maricio Carlos Peregrini y también por la ausencia que tiene la universidad de Buenos Aires en lo que pasa con todos. Y obviamente les recuerdo que hace un tiempo largo ya les comenté que existía una propuesta de atender con los residentes del hospital de clínicas en un centro de salud dentro de la Villa 31. Ese centro de salud se va a construir o modificar la estructura existente con fondos de desarrollo social que tienen la total disposición para hacerlo pero no encontramos en la universidad de Buenos Aires el soporte para poder llevarlo adelante. Y entonces es una lástima porque en esto de habilitar o modificar la estructura de las villas para que sus habitantes vivan mejor obviamente que la atención médica es un aspecto central. Y la Villa 31 es un poco la lidria de lo que son las villas de Buenos Aires y vivimos hace un par de meses lo que fue la muerte lamentable de un individuo que durante horas tenía que ser atendido de emergencia y no se lo pudo atender. Bueno, nada más. aplausos aplausos y no se lo pudo atender. de la luz